¿Qué tal amigos de Politiquero Noticias? Es un gusto que nos estén acompañando en esta videoinformación. Amigos, este tema que está causando ya bastante polémica dentro de la oposición, porque pues obviamente ellos nada de lo que venga del partido morena, de la cuarta transformación. ¿Qué va? ¿Qué estoy diciendo? Nada que venga en favor del pueblo va a ser aprobado. Ahorita hay una controversia respecto a la ley de amparo. Prácticamente lo que Morena señala es que una ley, desde que ministros la votaron a favor o en contra, ya se tomó una decisión y que una persona que sea un particular, digámoslo así, quiera impugnar a través de un amparo. Ya no podría. Y eso es lo que ellos alegan. Pero también repito, creo que tienen que tener un poco de memoria, porque todas las obras, por ejemplo, del presidente Andrés Manuel, la modificación de las leyes secundarias en el tema eléctrico que tumbaron hace unas semanas, pues seamos honestos, lo han tramitado todos los amparos a través de amparos y las han ganado. La Suprema Corte se ha puesto del lado del interés de los particulares. Y esa es la parte que yo concuerdo definitivamente con Morena. No se puede vulnerar la decisión que hayan tomado 500 diputados. Y peor aún, si Morena tiene más de 300 diputados que fueron elegidos por voto popular y que vengan ministros, o peor ni siquiera los ministros, que lleguen a juzgados y ahí puedan otorgar amparos, que puedan tumbar lo que los ministros quizás no pudieron lograr. Y esa es la polémica de todo este tema. Pero para que quede más claro, tienen que ver este debate en el cual estuvo César Cravioto. Para empezar, lo que él dice, primero el pueblo. La oposición está acostumbrada a que los ministros respondan a los intereses privados. Y eso creo que todos lo tenemos completamente claro. Por eso es fundamental una transformación profunda en el poder judicial donde su prioridad sea el interés del pueblo y no el de unos cuantos. Que repito, eso es lo que yo estoy completamente de acuerdo en lo que está proponiendo Morena en esta ocasión. Así que vamos a ver lo que sucedió en este debate porque César Cravioto lo explica de manera explícita para que todos lo entiendan y de una vez le pegó una arrastrada a estos dos opositores. Que se tenga más respeto al poder legislativo, que somos los representantes del pueblo y los representantes del pacto federal. Entonces, no es posible que un juez de distrito pueda meter un amparo, se pueda dar un amparo y una ley la congelan. Lo que dice esta norma es que sólo la Suprema Corte de Justicia puede decir una ley es inconstitucional. Pero ninguna otra instancia, porque si no están vulnerando justamente al poder legislativo, que es justamente emanado de la votación. Entonces, a mí me parece, la revisé, no tenía mucha información sobre eso, la revisé ayer, sabía que era el tema que íbamos a tratar y me pareció muy razonable el planteamiento que se hace desde la Cámara de Diputados. Aquí está mi Constitución. Aquí nuestros compañeros de la oposición parten de algo que, desde mi punto de vista, no podemos partir en una sociedad. Que las cosas ya están hechas y que nada se puede cambiar. No, sí puede. Una sociedad... Pero cambia la Constitución. Una sociedad tiene que irse renovando, tiene que irse y tiene que ir adecuando sus leyes conforme a experiencias como esta. Hay toda una reforma eléctrica y resulta que por una ley de amparo va para atrás. ¿No? ¿Por qué? Porque si además hay una sociedad que mayoritariamente quiere esa norma, ¿por qué el interés particular de una persona o de un grupo están por encima del interés general? Eso es lo que está planteando esta ley. No, no, sí. Cambia la Constitución, pero entonces... Es como decir... Es más, hagamos una impuesta y preguntémosle a la gente si quiere que no se cobre impuestos. Entonces ya no puede haber una ley de impuestos porque la gente mayoritariamente dice, pues no, pues, o sea, tiene que ser un balance de cosas. Pero estás hablando de... O sea, yo estoy liando a la cocina. Yo estoy de acuerdo con tu argumento de que pueden cambiar las cosas. El punto es que tienes que cambiar la Constitución. No puedes eliminar el juicio de amparo que está en la Constitución desde una ley menor. Es muy fácil. No lo puedes hacer. Por eso. Eso que no tiene que resolver la Suprema Corte. No. Es que se cambia la ley. Una iniciativa de la Constitución. Se cambia la ley. Dicen ustedes que es inconstitucional. Va a la Corte y la Corte lo va a echar. A ver, mira, es lo que han estado haciendo. ¿Qué han estado haciendo? ¿Por qué estamos discutiendo? Han venido avanzando en dominar a la Corte. Están a un voto. Entonces, eso es lo peligroso de este asunto. ¿Qué han estado haciendo? Ustedes tenían un C. Ustedes tenían un C. Yo no tengo ni uno. No hay ni quiero tener. Pero bueno. Sí tenía. Cuando tu fuiste el presidente del PAN, ustedes tenían 11 ministros de la Corte. Ninguno. De los presidentes del PAN, pero bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Fortalecerla. Yo soy autor, por ejemplo. Yo soy autor de una iniciativa que baja el requisito para la acción de constitucionalidad. Pues si lo único que estás pidiendo es que revisen si es constitucional o no. Eso tendríamos que hacer. Que bajen los requisitos para la controversia también. Que pongan límite de tiempo, que la tengan que resolver en seis meses y que no parten el bote dos, cinco años. Esas son reformas buenas. No quitarle a la gente el derecho a defenderte si el gobierno está abusando. Es que uno no puede pensar que vas a gobernar eternamente. Claro, el amparo es contra un acto de una autoridad. No hay contra otra cosa. A fuerzas es contra una autoridad. Exacto. Sí tendríamos que revisar eso. ¿Qué han estado haciendo? Abusando y decir, como no puedo cambiar la constitución, voy a hacer una ley secundaria. Aunque sé que es inconstitucional. Ejemplo, la Guardia Militar. Ya sabían que era inconstitucional. Y luego una lloradera porque la corte se las tira. Se es parte de una estrategia de golpeteo y de desgaste a la corte. Cuidemos el poder judicial. Fortalezcámoslo. Yo no soy defensor a ciegas. Sí le hace falta fortalecerse. Pero no a costa de quitarle derechos. Yo creo que aquí es una discusión. Es que están las maromas de Saldívar. Aquí es una discusión entre el interés colectivo contra el interés. Es particular. Y para un tema de estos, lo que dice la iniciativa es que sea la corte. Que sea la corte, que no sea un juez de distrito. No, que sean cuatro ministros. Que sea la corte, que sean cuatro ministros de la corte. Que sea un... Cuatro de once. Cuatro de once. Más de un tercio de la corte. Más de un tercio. Nadie puede impugnar nada si cuatro ministros de once dicen eso. Por favor, hombre. Bueno, pues revisemos ese número. Pero lo que no puede ser, insisto, es que un juez de distrito esté por encima del poder legislativo de este país. Deberían de defender el poder donde están ustedes. Es que, ¿sabes desde dónde empieza el problema? El problema es que, perdón que lo diga amistosamente el día de hoy, pero lo va a decir amistosamente. Ustedes estuvieron acostumbrados a que el poder, el interés privado está sobre el interés público. O sea, lo que quiere decir es que si logras una mayoría, ya la constitución no sirve. Hay que decir que... Pues eso, eso es lo que plantea Morena, amigos. Por eso digo, quedó creo que bastante claro. Un juez de distrito se siente un ser todopoderoso por encima de la máxima autoridad en el poder judicial que es la corte. Por eso las asociaciones de Claudio X. González a cada rato solicitan amparos ante un juez y buscaban frenar siempre todas las obras, por ejemplo, del presidente Andrés Manuel. O como lo hicieron en este caso. Yo no digo, sinceramente, que del todo sea correcto. Porque creo que sí, puede ser que en algún punto tengamos a alguien abusivo en el poder ejecutivo y que se quiera aprovechar de esta situación o hasta de los mismos legisladores. Hoy Morena está en el poder. Hoy el presidente Andrés Manuel está también al frente del ejecutivo. Y eso yo creo que sí nos da confianza para que se pueda apoyar y respaldar esta iniciativa. Pero de alguna manera tienen que buscar una forma también de plasmarlo sin que dejen lagunas como lo hicieron los neoliberales. Porque todo esto que está saliendo en cada una de las iniciativas que ha mandado el presidente es porque el presidente no es que sea necio. Es que siempre le pusieron trabas, trabas y trabas. Y ahorita intenta él transformar al país. ¿Y qué es lo que sucede? Pues tan simple como es. E intenta utilizar ahora sí las lagunas que dejaron estos corruptos para poder librarse de la ley. Y el presidente las está aprovechando. Los diputados están aprovechando. Yo simplemente pienso. Creo que elegimos al presidente, que es el ejecutivo. Al legislativo. Los elegimos al menos la mayoría, que son 300. Y al final de cuentas, con todo y plurinominales, Morena, PT, Verde, tuvieron mayoría en avanzar en ciertas reformas. No la calificada, porque esa para esa se necesita negociar. Pero al menos, en las que se pudieron pasar, yo no me explico cómo es que la oposición, una minoría, es capaz de tener más fuerza que la mayoría de los legisladores que sí fueron votados, para empezar. Y dos, siempre los conservadores han tenido en su poder al judicial. ¿Y qué pasa ahorita? Cuando el presidente Andrés Manuel ya tiene, digamos que tres ministros que están en favor de las reformas de la cuarta transformación. Simplemente, para ellos, está tomando al poder judicial. Y no lo tuvieron ellos tomado 80 años. ¿Y qué no se han puesto a pensar? Son tan tontos, tan burtos. Que yo digo, ahorita que llegue la doctora Claudia Sheinbaum a la presidencia, le va a tocar al menos, tan solo de aquí a diciembre, le va a tocar proponer a un ministro. Y el próximo año le tocan dos. Vamos a pensar, ahorita hay tres, en diciembre habría un cuarto, y el próximo año un quinto y un sexto. ¿Por qué se hace así? Porque la mayoría eligió a un presidente y también eligió a los legisladores. Así que yo sí creo que primero tiene que estar el interés, el interés nacional, el interés grupal, que el interés particular. Porque es tan estúpido lo que dijo Damián Cepeda, aquí sí, de que vamos a preguntarle al pueblo a ver si no quieren que se eliminen los impuestos. Pues claro que todos quisiéramos, por supuesto. Pero ahí estás planteando una situación donde se le pone una pregunta o se le cuestiona al pueblo para que el pueblo decida. Pero respecto a esta ley, pregúntenle a ver, a ver qué es lo que la gente quiere. Pero no lo van a hacer, por supuesto, porque a ellos es a quien no les conviene. Amigos de Politiquero Noticias, les agradezco su compañía en esta videoinformación. Espero que el video les haya gustado y los invitamos, como siempre, a suscribirse al canal Politiquero Noticias. También a nuestro canal nuevo, Politiquero TV, donde subimos contenido también todos los días. Apóyennos con su like, compartan el video en sus redes sociales y escriban sus comentarios. Mi nombre es Cristian, sigan teniendo un excelente día y nos vemos en un próximo video.